Música Resulta innecesaria e incluso contraviene lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 156 que dispone que es a través de las normas oficiales mexicanas y no a través de programas como se establecerán los procedimientos para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores. Si bien estos tipos de contaminación son en realidad los causantes de molestias a los seres humanos y no necesariamente al medio ambiente, aunque en este tema déjenme decirles que está demostrado científicamente que todo ruido que sobrepasa el nivel de unos ciertos decibeles a los seres vivos llevan afectaciones en todo su sistema nervioso y su conducta. La intención de este artículo es de atender el malestar que genera este tipo de contaminación. Se puede determinar que la molestia genera daño, sin embargo, estamos frente a la forma clásica de aplicación del principio precautorio que se consagró en la declaración de Río en su principio 15 que dice Con el fin de proteger al medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades cuando haya peligro de daño grave o irreversible. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Dicho principio tan necesario para proteger la salud, aplicado por ejemplo en México cuando llegue el caso de emergencia de la epidemia de influencia H1N1, ustedes recordarán que se suspendieron clases, se tomaron medidas extremas de higiene. Con esta propuesta se puede probar que es muy necesaria la aplicación de este principio al que esta legislatura se ha negado a legislar. Por otra parte, cabe señalar que sólo han sido expedidas normas en materia de ruido para los casos de vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores que no han dado límites permisibles. El grupo parlamentario del PRD, a pesar de las contradicciones y la falta de normas oficiales mexicanas, votaremos a favor de esta reforma al artículo 156 de la ley para que se formulen y apliquen programas y campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, como también ya lo comentaron algunas de mis compañeras que me antecedieron en la palabra. Ya que este tipo de contaminación es tangible y provoca molestias fuertes en población, que en algunos casos puede ocasionar problemas de la salud, como ya lo comenté. Pero hacemos un exhorto desde esta tribuna y de manera urgente a la CEMARNAT para que a la brevedad expida las normas que pueden atender este tipo de contaminación que den sustento a los programas, campañas que tengan que implementar estados, municipios y la misma Ciudad de México, ya que estos programas tienen que ser difundidos, tienen que prevenir fundamentalmente la contaminación, porque además, diputadas y diputados, este problema de contaminación, como ya se comentó con esta ley, tiene que ver mucho con la salud de los seres vivos, pero también, principalmente, de los seres humanos. ¿Es cuánto, señora Presidenta?